buenas buenas para todos como están bienvenidos a un vídeo histórico un tren de rieles de la empresa rionegrina tren patagónico con una locomotora alco c652 por las vías de la línea roca según dicen las fuentes muy pocas veces se vio una locomotora de este estilo por las vías del ferrocarril del sur pese a una tormenta que se avecinaba en chascomús en moreno y en muchos lugares de la provincia de buenos aires pudimos estar ahí sobre las vías sobre el terraplén para poder registrar esta increíble pasada previamente trenes argentinos había destinado la locomotora gt 22 a 910 para llevar el tren vacío de rieles hacia la localidad de chascomús adela donde se encontraban los trozos de rieles a cargar en las chatas que tren patagónico luego utilizará en la renovación de vías entre viedma y san antonio oeste este fue el primero de cuatro operativos que se están planificando para terminar de llevar los rieles desde adela línea roca partido de chascomús hacia río negro y edma espero que les guste el bocinazo de esta locomotora alco pasando por bransen poquito después del mediodía muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el próximo y puedo adelantarles que la gt 22 a 922 justamente anduvo a pruebas por la línea y tenemos el vídeo de su pasada programación eso será próximamente no olvides suscribirte darle like comentar qué te parece este tipo de traslados y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.